Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, excelente miércoles, ya mitad de semana y qué mejor manera de iniciar este día pues con esos videos que son tendencias en las redes sociales y que están dando la vuelta al mundo. E iniciamos nada más y nada menos que con el siguiente video. Déjeme le platico que dos jóvenes se salvaron de sufrir un terrible accidente en un elevador de un edificio en Rusia. Fue a través de Twitter donde se compartió el video y se observa cómo dos jóvenes salieron del ascensor que se descompuso en ese momento y escasos segundos después el elevador bajó todos los pisos de una manera rápida y que pues esto pudo haber terminado en un fatal accidente para estos jóvenes. Inclusive las autoridades ya se encuentran investigando lo que pasó con este en este accidente o casi accidente y por fortuna estos chicos no no les pasó nada y solo quedó en el susto. Pero continuamos déjeme le platico que seguimos con otro video que también se ha vuelto viral y que déjeme le platico que híjole está muy 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 fuerte. Fue durante una boda en Rumania donde un novio adivine que casi termina paralítico al ser arrojado por sus amigos pues mientras estaban divirtiendo y como ven en las imágenes cayó al cielo. El accidente ocurrió en medio de la pista cuando los amigos del novio no lograron sostenerlo luego de aventarlo por los aires y cayó de cabeza. Al caer en el suelo la novia corrió rápidamente auxiliarlo. Fue llevado al hospital y se le diagnosticó una fuerte lesión en dos vértebras que por poco lo deja paralítico. El novio aseguró que pues no recibió ningún tipo de visita por parte de sus amigos y que va a proceder a demandarlos. Pero vamos a ver aquí un fragmento de esta boda. Pues vamos a ver qué pasa en esta situación porque el novio ya dijo voy a demandar a mis amigos y que se atengan a las consecuencias. Y ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos con este último vídeo que también está causando un poco de angustia en las redes sociales. Le platico que miles de cuervos al suroeste de Siberia cayeron muertos en las calles de esta localidad. Los pobladores de la aldea Uztarca fueron testigos de cómo los cientos de cuervos cayeron muertos desde el cielo. Las autoridades de la aldea tomaron muestra de los animales muertos y fueron enviados a laboratorios. Por su parte, Sergey, jefe médico del departamento veterinario de un envenenamiento en contra de estos de estas aves y que pues sin eso queda que es en un envenenamiento y pues van como quiera a buscar cuáles son las consecuencias de este acto. Por ahí podemos ver cómo están los cuervos tirados en las calles, en los parques y pues ojalá que pues no sea un hecho que se vuelva a repetir. Y como le platicaba, pues estos fueron los los vídeos que fueron tendencias en las redes sociales este miércoles. Le invito a que nos siga ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mocigo, que tenga un excelente miércoles y nos vemos hasta mañana.